Y por último, los rubores de Almeida. Yo tengo ya unos tonos, pero estos son nuevos y me encantaron. Este es muy parecido como a un contorno, se ve divino en la piel, se ve brillantico, luminoso, me gusta, pero no con partículas así como muy grandes. Y este es un poquito más moradito, también me encanta para looks en específico. Estos rubores no quedan parchosos, se difuminan súper bien, tienen buena pigmentación, se ven divinos en la piel. Uno son completamente mates, otros tienen brillitos, este tiene brillitos, no sé si alcancen a ver como la luminosidad, pero deja la piel divina.